El Callejón Diagon guarda una zona comercial conocida como el Callejón Nocturne. Este callejón está lleno de numerosas tiendas dedicadas a las artes oscuras. Y en este video te diré qué es el Callejón Nocturne. ¡Comencemos! El Callejón Nocturne se encuentra en Londres. Es una zona del Callejón Diagon con pésima reputación. Las artes oscuras abundan en todas las tiendas. Ahí se puede encontrar Burgin and Burks, donde trabajó un joven Tom Riddle. Si caminas por este callejón seguramente te toparás con personas inusuales, peligrosas y aterradoras. Además de que obtendrás una pésima reputación si magos respetables te ven en aquellos rumbos. El nombre Nocturne es un juego de palabras que significa nocturnal. Al igual que Diagon, es algo como diagonalmente. Este callejón se llama así haciendo alusión a la noche y la oscuridad, insinuando una naturaleza tenebrosa. Algunas de las apariciones en orden cronológico de este callejón en la historia de Harry Potter son las siguientes. En la década de 1920, Mero Pegaun vendió el guardapelo de Salazar Slytherin por 10 galeones a Caractacus Burke, dueño de Burgin and Burks. Este a su vez lo vendió a Hepzibah Smith, quien pagó un brazo y una pierna por ello. O sea, más de lo que podría ganar yo de youtuber en mi vida. Años más tarde, Tom Riddle trabajó en Burgin and Burks, pero renunció tras su asesinato a Hepzibah Smith, a quien le robó la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. En 1992, Harry Potter conoció este callejón al usar mal los polvos flu en la madriguera, llegando hasta Burgin and Burks. Ahí fue rescatado por Rubius Hagrid, después de salir de la tienda y ser interceptado por magos de dudosa procedencia. En 1996, Harry junto con Ron y Hermione siguieron a Draco Malfoy hasta el callejón y sospechó que Draco era un mortífago. Draco había ido para llevar a cabo el plan de meter a mortífagos a Hogwarts, por medio del armario evanescente que estaba en Burgin and Burks. ¿Cómo se puede acceder al callejón Nocturne? Al igual que el callejón Diagon, no es posible acceder a este callejón directamente desde el mundo Muggle. Se necesita ir por la entrada del caldero chorreante y luego a través del callejón Diagon, aunque también es posible usar la aparición y los polvos flu. Se desconoce otras entradas, pero es posible que las haya. Por ejemplo, en la adaptación cinematográfica de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el autobús Noctámbulo anuncia después de dejar a Harry en el caldero chorreante, siguiente parada, el callejón Nocturne, lo que sugiere que bien hay otra entrada al callejón o que el autobús Noctámbulo puede saltar directamente al callejón en una parada de autobús. En los libros no hay nada de información sobre esto. ¿Qué se puede comprar en el callejón Nocturne? Hay varios artículos que sabemos que se pueden comprar por medio de los libros, las películas, Pottermore, los videojuegos y Universal, como paquetes de cartas manchadas de sangre, repelente de babosas carnívoras, arañas negras gigantes, la mano de la gloria, cuerda para verdugos, huesos humanos, uñas de pies de humanos, velas venenosas, un collar de ópalo maldito, instrumentos oxidados con púas, cabezas encogidas, cráneos, ojos de vidrio encantados, armarios evanescentes y máscaras extrañas. Los lugares más conocidos del callejón Nocturne son el 13B del callejón Nocturne, que es un edificio donde se encuentra Borgin & Burks, la tienda de antigüedades tenebrosas, Beer Trimming, que es una barbería para verte como todo un mago tenebroso, una tienda de apuestas, Cup & Whips, que es otra tienda que vende artículos relacionados con artes oscuras, The Coffin House, que es una tienda de materiales relacionados con las artes de resucitar a los muertos, Distil Fillinges, una tienda que vende huesos, Marcus Scars, tatuajes indelebles, El Boticario del Sr. Mulpepper, donde hay ingredientes de pociones peligrosas, Noggin & Buns tienda de cabezas, tienda de potentes calderos, cerrajerías, tiendas de venenos, La Serpiente Espinosa, un bar llamado El Guiberno Blanco y más tiendas de curiosidades relacionadas con magia tenebrosa. Como pueden ver, es un lugar bastante aterrador lleno de magos y brujas que son amantes del poder de las tinieblas. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, Suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. Gracias por apoyar el canal, un abrazo a todos, les habló El Caminante. ¡Suscríbete al canal!